¿Cómo se ve aspectada mi salud para marzo? 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 Lo que pasa es que... Fíjate, la tristeza te angustias por tonterías. Te angustias mucho por tonterías. El resultado no es malo de tu salud. A lo sumo puede ser tu salud psicológica y emocional, pero en general tu salud no está mal. Lo que pasa es que hay mucha angustia, angustia irracional, injustificada. Bien, tiene que ver, fíjate, la carta de la traición. La traición o el engaño de hombres o de un determinado hombre. Sí, a ver, estás somatizando bastante el tema pareja. El tema pareja, el tema vínculo, el tema compromisos. Vas a tener ganas de irte al diablo, vas a tener ganas de irte al diablo, de dejar todo. Guarda, si no dejes algún tipo de tratamiento, no lo dejes. Lo que te está haciendo mal, lo que te está afectando, es el tema pareja, el tema vínculos. En general, no parece estar mal tu salud. Bien. Podés llegar a tener algún tipo de noticia que en medio te descoloca. Sí, pero guarda que puede ser una noticia un tanto, la luna, el 10 de espada, un tanto falsa. O injustificado el dolor, sí, por parte de un hombre. No estés tan influenciable por el tema pareja, por el tema vínculo, porque eso te afecta directamente en la salud. Gracias. 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 Gracias.